No se siente tan cojo No se siente a mi oponente Para principiantes y tal Servirá también para Tekken 8 ¿Vale? O al menos en ámbitos muy generales Si acaso que a lo mejor Tekken 8 tenga algo Mucho más concreto en algún apartado Pero bueno, en el 90% O 95% digamos, por poner una cifra También servirá ¿Vale? Los agarres son un tema un poco Complejo Porque hay gente Que los odia, hay gente que los ama Y hay gente que está ahí en medias que sí, que no A ver Los ames o no Es un movimiento que existe en el juego Y por lo tanto debemos O tenemos que hacernos la idea de que hay que hacerles frente ¿Vale? Hay que intentar aprender en la medida de lo posible Cómo enfrentarnos a ellos ¿Vale? Entonces vamos a empezar Vamos a empezar por lo básico También recalco Que puede que me equivoque yo en algún punto En lo básico, ya os digo que no Pero bueno En lo mejor cuando entremos ya con un agarre más avanzado Quizá Se me vaya Algo Me suena poner whatsapp Quizás me equivoque en algo Lo que sea ¿Vale? Y siempre tenéis ahí la caja de comentarios Para corregir ¿Vale? Aquí estamos todos para ayudarnos Por supuesto Todo esto yo lo me baso Como expliqué en el anterior tutorial En mi propia experiencia Ya sabéis que yo Trato de ser lo más autodidacta posible Aprender por mí mismo Y hay cosas que sé claramente Y otras que a lo mejor puedo tener algo de duda ¿Vale? Pero bueno No nos hemos enrollado mucho más gente Vamos a ir primero Con Los agarres normales ¿Vale? Bueno, antes de nada Decir que hay diferentes tipos de agarres Claramente Están los básicos Luego entraríamos en los únicos De cada personaje Y luego ya tendríamos los agarres de suelo Y tal ¿Vale? Vamos a empezar primero por el básico El básico va a ser el agarre Que más vas a tener que quitarte En partida ¿Vale? El que más normal vamos a ver O sea, el que vamos a ver con más normalidad Joder, me estoy picando como el culo A ver, hay tres tipos de agarre Los agarres simples Voy a utilizar un poquito de nomenclatura oficial de Tekken ¿Vale? Como la nomenclatura oficial Sería el cómo se define Con una terminología Un movimiento concreto ¿Vale? Esto se hace porque claramente Todos nos jugamos en la misma plataforma Todos nos jugamos en Play O nos jugamos en Xbox O en PC O todos nos utilizamos en el mismo control Hay gente que utiliza arcade stick O hay gente que utiliza mando Hay gente que juega con teclado O lo que sea ¿Vale? Entonces En los juegos de lucha Siempre existe una nomenclatura Que define cada juego de lucha Tiene al suyo Y esa nomenclatura define Qué tipo de botón vamos a utilizar ¿Vale? Igualmente os lo voy a explicar Con control de Playstation Que creo que es el más genérico El que más conocemos todos Y al mismo tiempo Voy a utilizar la nomenclatura ¿Vale? Como he dicho Hay tres tipos de agarres Básicos Sería el de Uno más tres Que uno más tres Es cuadrado y X Me voy a alejar de Jim Para no agarrarlo Que sería este de aquí ¿Vale? Si quiere agarrar No quiere Ahí ¿Vale? Vaya porque no me está agarrando Ahí ¿Vale? Ese sería Uno más tres Cuadrado y X O X y A En control de Xbox ¿Vale? Luego sería El segundo que tenemos Que sería Dos más cuatro Que sería triángulo más círculo Que es este ¿Vale? Y luego tendríamos El de Uno más dos Que no sé si quien tendrá La verdad Porque A ver Es que no sé Vale Aquí tiene uno de uno más dos Vale Voy a que en vez de personaje Un momento Solo para explicar A ver Que me he puesto aquí Os digo Me he puesto aquí Por petición De unos amigos ¿Vale? Que me dijeron El siguiente tutorial O con King Bueno venga va Pero para lo que quiero explicar Creo que va a venir mejor Un personaje más Neutro en esto Porque King como sabéis Es un personaje especializado En el tema de De agarres ¿Vale? Pero para explicar Lo que quiero explicar Creo que va a ser más conveniente Al menos en esta parte Utilizar Un personaje más normal ¿Vale? Hemos dicho que hay tres tipos De los básicos ¿Vale? Tenemos el de uno más dos Que diga el de uno más tres Que sería cuadrado X Que sería este de aquí Luego tendríamos el de dos más cuatro Que sería triángulo más círculo Que sería este de aquí Y luego tendríamos el de uno más dos Que sería cuadrado de triángulo Que sería este de aquí ¿Vale? Ok ¿En qué se diferencian los agarres? En la posición de los brazos ¿Vale? El primer agarre que he dicho El de uno más tres Que sería de cuadrado más X El personaje La animación del personaje Con la que nos va a hacer el agarre Va a ser con el brazo izquierdo adelantado Si os fijáis Jin El brazo que tira hacia adelante Para hacer el grab Para hacer el agarre Es el izquierdo ¿Vale? Si es el izquierdo Quiere decir que mi rival Está haciendo el agarre de Uno más tres Cuadrado más X ¿Vale? Al contrario Si vemos que Jin Bueno, el rival Tiene el brazo derecho adelantado Como es este caso ¿Vale? Está haciendo el agarre De tres más cuatro Eh, de dos más cuatro Perdón Triángulo Y círculo a la vez ¿Vale? Y luego Tendríamos el tercer caso Que sería el de uno más dos El de cuadrado y triángulo Que la animación Es con los dos brazos Al mismo tiempo ¿Vale? Si os fijáis Tira los dos brazos Al mismo tiempo ¿Ok? Repito Primer agarre Cuadrado y X Uno más tres Brazo izquierdo adelantado Segundo agarre Dos más tres Más cuatro, perdón Triángulo y círculo a la vez Brazo derecho adelantado Y tercer agarre Uno más dos Cuadrado y triángulo a la vez Los dos brazos adelantados ¿Vale? Ok Ya sabemos que están Estos tres tipos de agarres Ahora Lo que queremos saber Es cómo zafarnos de ellos ¿No? Pues es muy sencillo A nivel Eh... De papel A nivel técnico ¿Vale? El problema claramente Es saber verlo en combate Porque a lo mejor Mientras estás pegando Estás haciendo esto Y te haces esto de repente ¡Pum! Y tú en ese microsegundo Tienes que tener la capacidad De ver qué tipo de agarre Te ha hecho ¿Por qué? Para quitarnos los agarres Tenemos que saber identificar Cuál nos ha hecho ¿Vale? Eso es lo más importante ¿Cuál nos ha hecho? El de uno más tres El de dos más cuatro O el de uno más dos El de cuadrado y X Triángulo y círculo O cuadrado y triángulo ¿Vale? En esa fracción de segundo Tenemos que identificarlo Ahora, bien Vamos a ponernos con Jin ¿Cómo zafarnos del agarre? Muy sencillo Ya lo veréis Eh... Repetir acción Grabamos Vale Vamos a grabar con Jin Eh... Los tres tipos de agarre Primero este Luego este Y luego este ¿Vale? Ok Vale Para quitarnos el agarre Si nos hace El de uno más tres El de cuadrado y X Es decir El que Si vemos a Jin Que tira el brazo izquierdo Hacia adelante Solo tenemos que pulsar cuadrado Fijaos Ya está ¿Vale? Y si habéis fijado Solo lo pulsa una vez ¿Vale? Repetimos Listo No esperaba que me agarrara Coño Que no he parado ¿Vale? Ese sería el primero Si es con el brazo derecho Adelantado En vez del cuadrado En vez de con el uno No lo quitaríamos con el dos Con el triángulo ¿Vale? Repito Cuadrado más X Brazo izquierdo adelantado Si vemos el brazo izquierdo Cuadrado El segundo Si es El brazo derecho adelantado Es decir El agarre De triángulo más círculo Dos más cuatro Le damos al triángulo Y nos lo quitamos Vamos a hacer la prueba Vamos a quitaros los dos seguidos ¿Vale? Uno por aquí Y el triángulo Fuera ¿Vale? Sencillo ¿Vale? La pulsación es sencilla Si habéis fijado No he tenido que machacar mucho Ni No Simplemente pulsar el botón adecuado En el momento adecuado ¿Vale? El tercer agarre Que es uno más dos Cuadrado más triángulo Si vemos que el rival Lo hace con los dos brazos a la vez Tenemos que pulsar Los dos botones a la vez Cuadrado y triángulo al mismo tiempo Por eso Uno de las Uno de los consejos Y reitero aquí Un consejo que Os va a ayudar mucho Es que pongáis Sí o sí, gente En Ajustes de mando Atajos en los botones ¿Vale? Aprovechad que tenéis un mando de play Aprovechad que tenéis un Xbox Que tengáis teclado Lo que sea que tengáis El arcade también Tenéis muchos botones Y aprovechadlos ¿Vale? No pasa nada por poner atajos No tienen nada de malo Si os fijáis El revés Que sería R1 Aquí tengo puesto yo Puño izquierdo Y puño derecho Cuadrado Y triángulo ¿Vale? Entonces Si yo me quiero quitar ese grab El tercero que hemos mencionado Que es el de los dos brazos Hacia adelante Simplemente pulso R1 ¿Vale? Ahora vamos a reproducir la secuencia Y vamos a quitarnos los tres agarras ¿Vale? Primero nos vamos a quitar El de brazo izquierdo Adelantado Que sería cuadrado Y X a la vez En nomenclatura 1 más 3 Nos lo quitamos con cuadrado El segundo Va a ser con el brazo derecho De Jin hacia adelante El agarre de triángulo Más círculo El agarre de 2 más 4 Nos lo quitamos con triángulo Y el último va a ser El de 1 más 2 El de cuadrado y triángulo a la vez Y la animación es Con los dos brazos hacia adelante ¿Cómo nos lo quitamos? Pulsando lo mismo Cuadrado y triángulo a la vez ¿Vale? Vamos allá Reproducimos Primero cuadrado Triángulo Y R1 ¿Vale? Lo mismo Otra vez Pum Cuadrado Triángulo Y R1 ¿Vale? Pues esto sería El tutorial de cómo quitarte Los agarres Básicos ¿Vale? Lo dicho A nivel técnico Es muy sencillo Es pulsar un botón simplemente Lo que pasa Es que A nivel visual La animación y tal Y durante el combate Es muy complicado Poder verlos ¿Vale? Yo con toda la práctica que tengo Me sigue costando muchísimo Quitármelos Si es verdad Que me quito muchos más De los que me quitaba al principio Cuando jugaba Pero igualmente Es algo muy difícil ¿Vale? Durante un combate No solo tienes que estar atento A los agarres Tienes que estar atento A muchísimas cosas Entonces Ahí está el tema De hacer una buena presión Si el rival hace una buena presión Y tal Y te cuela agarres A ver A nivel principiante Lo más normal es Que os zampéis 500.000 agarres ¿Vale? Eso es lo más normal Pero poco a poco Ya veréis Cómo os iréis haciendo Veréis mejor las animaciones Estaréis más centrados Y podréis tirar los comades Mucho mejor ¿Vale? Sobre todo cuando hay alguien Que spamee mucho los grados Que se hace muy muy pesado ¿Vale? Ok Vale Estos serían Los agarres Normales Ahora iríamos Con los agarres Únicos ¿Vale? Los agarres únicos Son agarres Que se utilizan Se hacen con combinaciones Diferentes A las que A las que hemos visto Ahora mismo Que son los básicos Los básicos Los tienen Todos los personajes Todos ¿Vale? Por ejemplo En el caso de King Como hemos visto antes Si es verdad Que es un poco diferente Pero igualmente También tiene sus agarres De 1 más 2 De 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 1 más 3 De 2 más 4 ¿Vale? Cuadrado de X Triángulo de círculo Cuadrado de triángulo Estos son los 3 tipos Que hemos visto ¿Ok? Los únicos ¿Vale? La única diferencia Que tiene con los normales Es que por lo general Te van a hacer un poco más de daño Si rival consigue ejecutártelo ¿Vale? Y aparte Realmente Un poco más Porque en cuanto a animación Es lo mismo ¿Vale? A excepción De alguno que otro Que ahora vamos a ver ¿Ok? Único por ejemplo De Jean Sería este de aquí ¿Vale? Que sería X sin triángulo Es decir 2 más 3 Una agarre de 2 más 3 Es una agarre Que solo tiene Jean ¿Vale? Diagonal Más 2 más 3 ¿Vale? O down forward Más 2 más 3 Pero si os fijáis La animación ¿Vale? Es exactamente la misma Que esta ¿Vale? Aquí estamos haciendo El segundo tipo de agarre Que os he dicho De los normales Que es el de triángulo Más círculo Y aquí Estoy haciendo el otro Y la animación es la misma Entonces ¿Cómo se quita? Exactamente igual ¿Vale? No voy a ponerme a grabar con Jean Porque ya os digo Que es lo mismo ¿Vale? Si veis esa animación Se quita exactamente igual ¿Vale? Ahora bien Evidentemente En Tekken Hay muchísimos personajes Cada personaje es un mundo Hay personajes que tienen Más tipo de grabs Hay personajes que tienen menos Os voy a poner El ejemplo con Kuni ¿Vale? Kunimitsu Tiene un grab Que ya lo vimos En el En el vídeo anterior De tutorial Que se hace con 1 más 4 Es decir Con cuadrado Más círculo ¿Vale? Y la animación Es un poco diferente Vale Disculpen un segundo Voy a silenciar el whatsapp Porque si no Aquí vamos a estar Todo el rato Tío Escuchando aquí soniditos Y no queremos Que no nos molesten Ahora mismo estamos Ocupades Vale Ya lo he arreglado La animación sería esta ¿Lo veis? Es diferente al resto La animación No es como este Este O este Es esto Es esto ¿Vale? Este tipo de agarres Ya Gente Los iréis Conociendo más Con la Experiencia del juego ¿Vale? Hay muchos agarres Que la animación Varía un poquillo Y Te vuelves loco ¿Vale? Tú ya dices Wow Como quito este grab Tío Porque lo estoy viendo Me lo estás pameando Y no sé quitarlo Lo que podéis hacer En medio del combate ¿Veis que os ha agarrado? Intentad con cuadrado No funciona cuadrado Intento con triángulo No con triángulo Intento con Uno más dos Con cuadrado de triángulo La clave es que siempre Se van a quitar igual ¿Vale? Eso es lo importante Aunque el grab Tenga una animación Diferente Siempre se van a quitar igual ¿Vale? De hecho Aquí si nos fijamos Este agarre Se quita con cuadrado ¿Vale? Si nos fijamos Kuni El brazo izquierdo Es el que tira hacia adelante Al igual Que el de cuadrado Y X Por lo tanto Ambos Se quitan igual ¿Vale? Esto sería Los agarres únicos Ya digo Hay muchos Porque hay muchos personajes Y hay que Saber identificarlo Un poquito ya Más por el Personaje en si ¿Vale? Evidentemente en un tutorial Que no quiero alargar mucho No me voy a poner aquí A explorar Punto por punto Cada personaje Si es verdad que quiero Quiero hacer algunos concretos Porque nos pueden ayudar ¿Vale? Principalmente Por ejemplo Me gustaría explicar un poquito Como quitar alguno de Marduk ¿Vale? Y Explicar algún detalle de King Porque con King estoy yo King personalmente Estoy mucho más perdido Pero bueno Voy a intentar Exponer lo que yo sé Del personaje ¿Vale? Y quizás os ayude Y Marduk Bueno Marduk no va a ayudar mucho En Tengen 8 Porque por lo menos De primera hora No va a estar Y supuestamente Las filtraciones que ha habido De los personajes de DLC Tampoco se ha visto a Marduk Por ninguna parte No creo que ayude mucho Por ahora Pero Si estáis jugando Tengen 7 Ahora mismo Y para este mes y pico Dos meses que queda todavía De la seguida del juego Queréis aprovechar Pues Os puede venir bien ¿Vale? Vamos a ir con Marduk Rápidamente Nos lo vamos a poner de rival Y vais a ver Cómo va el tema ¿Vale? Igualmente Esto Aunque Marduk No vaya a estar en Tengen 8 Nos puede llegar Uy Se le dice mando traje y todo Aunque Marduk No esté en Tengen 8 De primeras Si es verdad que Estos conceptos Gente Nos puede venir bien A futuro ¿Vale? Porque si ya sabemos Que En la teoría A la hora de quitarnos Los graphs Tenemos que Fijarnos en el brazo Qué tipo de Garra está haciendo Tal y cual Para controlar Estar con un botón Y siempre la base Va a ser la misma Porque lo vais a ver Nos puede ayudar Para futuros personajes ¿Vale? Quizás en Tengen 8 Voy a poner un ejemplo ¿Vale? No sé Dragunov ¿Vale? Que todavía no hemos visto Muy bien cómo juega Si hemos visto el trailer y tal Pero no hemos visto el personaje Las cosas nuevas que pueda tener Quizás tenga un agarre similar A lo que tiene Marduk Y tú dices Bueno Me acuerdo de lo que dijo Deojos en el vídeo Quizás me sirva para quitarme este graph Y nos puede ayudar ¿Vale? Ok Me voy a poner a controlar a Marduk Vale gente Ya estoy de vuelta Habéis visto un corte Porque me han llamado un momentito A ver Con Marduk Vamos a aprovechar Aparte de explicar O de terminar de explicar Los agarres únicos Vamos a explicar también Los agarres de suelo ¿Vale? Porque este concepto Que vamos a ver con Marduk Vale precisamente O exactamente igual Que con los agarres de suelo ¿Vale? Los agarres de suelo No lo hacen los enemigos Cuando a lo mejor Están haciendo una carrera Que en técnico de 8 Es más complicado ¿Vale? Es más complicado Que pase Porque la carrera Tiene que ser mucho más larga Pero no lo pueden hacer O incluso tienen comandos Exclusivos Para hacerlo Marduk tiene uno Por ejemplo Katsuya lo tiene Pol lo tiene también Creo ¿Vale? Pues bueno Tenemos a Marduk El concepto es lo mismo Marduk tiene este grab Primero pone la postura Y luego Lo tenemos aquí ¿Vale? Nos agarra y nos tira al suelo ¿Vale? Pasa que Marduk A ser un personaje Más especializado En temas de agarres Lo hace a su manera Pero El concepto es igual ¿Vale? Hace la postura Dentro de la postura Pues ya Nos hace el comando ¿Vale? Y nos tira al suelo Ok Si por ejemplo Como estaba explicando Si por ejemplo Vamos para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Con cualquier personaje normal Podría pasar esto Ahí lo tenéis ¿Vale? Con mucha carrera Puede llegar el momento En el que cuando se acerca Pum Lo tiras al suelo directamente ¿Vale? Ya digo La forma de quitarte esta mierda Es exactamente la misma ¿Vale? Cuando veáis al rival Que viene en esa carrera O Marduk Hacer esto Y haceros esto La forma de quitaros ese grab Es exactamente la misma ¿Vale? Repito Este concepto Estamos ya dentro De los agarres de suelo Ok Voy a grabar rápido Nos ponemos en la postura Y aquí ¿Vale? Vale Ya está grabado Ahora vamos a reproducirlo ¿Cómo nos lo quitamos? Ahora lo vais a ver Ahí está ¿Vale? Se quita con Uno más dos A veces Esto ya es un problema Yo creo que es un problema Del juego La verdad A veces como que lo pilla bien O quizás tenga un timing Muy concreto ¿Vale? Pero si reaccionamos rápido Normalmente nos lo vamos a quitar ¿Vale? Vale Es que hay que timiarlo Como está diciendo Si he pulsado antes de tiempo Ahí está ¿Vale? En cuanto nos golpee Tocamos Ahí está ¿Vale? Uno más dos Simplemente Uno más dos ¿Vale? Esto vale exactamente Igual que en la carrera ¿Vale? O con otro personaje Que directamente nos haga un agarre Que nos tira al suelo ¿Vale? Ese agarre se quita Con uno más dos Con cuadrado y triángulo Con X e Y ¿Ok? En cuanto a mando Es sencillo ¿Vale? Ahora ¿Qué pasa si En el caso de Marduk Y en los otros casos lo mismo Lo que pasa es que Marduk Ya digo Se lo lleva a su terreno ¿Qué pasa cuando nos tiene en el suelo? ¿Vale? Normalmente Lo que hace la gente es esto Lo que vais a ver de Julio ¿Vale? Si por ejemplo Alguien viene en carrera Nos tira al suelo Hace esto ¿Vale? Nos pegan cuatro puñetazos Ok Esos puñetazos El concepto es exactamente Lo mismo de nuevo ¿Vale? Nosotros estamos en el suelo Tirados Nuestro personaje Va a poner los brazos Hacia arriba ¿Vale? Triángulo Dos Representa El brazo derecho ¿Vale? Cuadrado O el uno Representa El brazo izquierdo Si yo veo cuadrado Mi personaje Golpea con el puño izquierdo Si pulso triángulo Mi personaje Golpea con el puño derecho ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Si Marduk Nos agarra Nos tira al suelo O cualquier personaje Aquí estamos contra Marduk Y pulsa cuadrado Él va a golpear Con su brazo izquierdo Pero para nuestro personaje El golpe ¿De dónde la va a venir? Desde la derecha ¿Vale? Vamos a ejemplificarlo Vale, no Espérate Tengo que A ver Te voy a dar la grabada de nuevo Sí Vale Vamos a ejemplificarlo ¿Vale? Si yo por ejemplo Lo tiro al suelo Pulso triángulo ¿Con qué puño va a pegar Marduk? Con el derecho ¿Vale? Lo que pasa es que esta animación Ya es suya ¿Vale? Ahora igualmente Todo esto nos vamos a llevar A otro personaje más normal Y vais a ver la diferencia ¿Vale gente? Que ya lo hemos visto con Kuni De hecho igualmente A ver Ya lo hemos visto con Kuni ¿Vale? Cuando ella va al suelo Si yo por ejemplo pulso cuadrado triángulo Cuadrado triángulo Va a golpear con izquierda Izquierda triángulo ¿Vale? ¿Ves? Izquierda a la derecha Izquierda a la derecha Izquierda a la derecha Que es lo que hemos hecho Cuadrado triángulo Cuadrado triángulo Cuadrado triángulo ¿Vale? Sé que me está explicando demasiado gente Pero quiero que todo quede muy bien claro ¿Vale? Que quede bien clarito Porque después Puede haber dudas o lo que sea Y lo que estamos intentando aquí Es ayudar ¿Vale? Enseñar Ok Entonces Ponemos otra vez con Marduk Tiene tres tipos de opciones a Marduk aquí ¿Vale? Al igual que la gran mayoría de personajes Cuando te tiran al suelo ¿Vale? Una vez nos tira Puede hacer el cuadrado Que como Marduk Sería una animación Sigue pegando y listo Luego puede hacer el triángulo O el dos Sigue pegando y listo O puede hacer el Uno más dos ¿Vale? Que no sé por qué Kuni se lo quita La verdad Aquí no entiendo qué pasa Pero se lo está quitando Supongo que por la posición estándar Pero bueno ¿Cómo nos quitamos cada grab? Pues funciona un poco similar A lo que vemos en los grabs de tierra ¿Vale? Como Kuni se lo está quitando solo A ver Vamos a Vamos a grabarlo ¿Vale? Primera opción Aquí Vamos a empezar con el cuadrado Ok Seguimos con el triángulo Y aunque Kuni se lo quite solo ahora Da igual porque El ejemplo va a funcionar igualmente ¿Vale? Claro porque por defecto ya tiene las manos Vale Perfecto Ok Vale Es que en esa posición Es con lo que he comentado antes Esto realmente es un agarre único De Marduk Lo que pasa es que lo estoy aprovechando Para aplicar ya los grabs de suelo ¿Vale? La posición que nos deja Marduk No es la misma que nos deja los otros personajes Pero el concepto es el mismo En la que nos deja Marduk El personaje por defecto Ya tiene las dos manos juntas En frente de su cara ¿Vale? Entonces eso ya te quita el grab De uno más dos Automáticamente Si no hacemos nada No nos va a quitar Pero bueno Igualmente podemos pulsar Y también nos lo quito ¿Vale? Entonces Primero hemos hecho Cuadrado, triángulo Después Debo terminar con cuadrado Más triángulo ¿Cómo nos lo quitamos? Igual Si estamos en el suelo Con los brazos para arriba ¿Vale? Si vemos que Marduk Va a golpearnos Con su brazo izquierdo ¿Vale? Su brazo izquierdo Nos va a golpear Por la zona derecha De nuestro personaje ¿Y qué brazo tenemos En la zona derecha? El derecho Entonces Si vemos que Marduk Va a golpear Por nuestra derecha O con su brazo izquierdo Para quitarnos ese grab Es pulsando el triángulo Porque el triángulo Es el puño derecho ¿Vale? Y el cuadrado El puño izquierdo ¿Ok? Al contrario Lo mismo Si vemos que Marduk Nos tiene en el suelo Y va a golpearnos Con su brazo derecho Quiere decir Que su golpe Nos va a entrar Por nuestro lado izquierdo Entonces Eso quiere decir Que nos tenemos que quitar El grab Con el cuadrado Con nuestro puño izquierdo Y como última opción Si vemos que Marduk En vez de tirar Un brazo u otro Tira con los dos Al mismo tiempo Tenemos que pulsar Cuadrado y triángulo Al mismo tiempo Como veis Los ejemplos Van muy enlazados Siempre con lo mismo ¿Vale? Los conceptos se mantienen Aunque el grab cambie La mecánica Es muy similar siempre ¿Vale? Entonces vamos a reproducirlo Y vamos a dejar Que nos agarre Y primero Nos va a pegar Por nuestro lado derecho Entonces Vale Me ha cagado Porque he apurado mucho Vale Ahora por nuestro izquierdo Nos va a pegar Pulsamos izquierdo Y ahora como último Nos va a hacer el desmedio ¿Vale? Ahí está ¿Veis? Seguimos repitiendo Si os fijáis En lo que os estoy diciendo Su brazo izquierdo Nuestro brazo derecho Es el que nos defiende Si falla el golpe Echa todo Te complico Vamos a reproducirlo de nuevo Vamos a reproducirlo de nuevo Para que veáis el primero Que no lo hemos visto todavía Vamos a dejar que nos agarre Vale Se puede hacer justo Yo estoy pulsando Más o menos justo Para que veáis Que se puede ver por reflejo Es complicado Pero se puede hacer ¿Vale? ¿Vale? Y ahora el último Lo mismo Ok ¿Vale? Vamos a cambiar de personaje Ya hemos visto El concreto Cómo hacerlo contra Marduk Pero vamos a ponerlo ya En ejemplo Con otro personaje más normal ¿Vale? Kazuya tenía Creo Para hacer automáticamente Va a seguir a hacerlo Con Jin Vamos a hacerlo con Jin ¿Vale? ¿Por qué? Por lo siguiente A ver Por lo general Lo tienen todos los personajes Pero hay personajes Que no pueden hacerlo Por lo general Cuando tú tiras a alguien Al suelo Con un personaje genérico O especializado en grabs La combinación normal Es hacer cuadrado-triángulo Cuadrado-triángulo Y luego Cuando hagamos cuadrado-triángulo Tres o cuatro veces Terminarlo Con un uno más dos Con un cuadrado-triángulo A la vez ¿Por qué? Porque le va a hacer otro grab En el suelo ¿Vale? Fijaos Yo voy a tirar a Jin Voy a pegar tres veces Uno, dos, tres Toma ¿Vale? Cuarenta y cinco de daño ¿Ok? ¿Cómo quitar los grabs De esa manera? Es lo que yo he dicho Vamos a ponerlo A ver Voy a poner yo lejos Directamente Es que quiero grabarlo Voy a poner lejos Aquí ¿Vale? Grabar Sí Vale He puesto demasiado lejos Cuando corre demasiado Ya el personaje Lo que hace es Vale Entonces digamos Una distancia más o menos Así Más prudencial Vale Empezamos a grabar Uno, dos, tres Y placa ¿Vale? Ok Ahora vamos a reproducir Y vamos a ver Cómo quitarnos ese grab ¿Vale? Ese grab en teoría Si no me equivoco Gente aquí ya Puedo dudar un poco Si no me equivoco Se quita igual que con lo de Marduk Como veis es lo mismo Es con uno más dos ¿Vale? El grab que nos quiere hacer Jim Eh, y lo último que quería explicar Que eso ya sí seguramente nos ayude Para Tekken 8 Vale Aquí dejo yo esto al aire De si alguien lo puede Ver o saber Eh, podemos resolver la duda Por los comentarios Luego ya para terminar Vamos a poner que me lo haga Es que no me acuerdo Cómo era para que te lo hiciera la IA La verdad Pero quien en concreto Tiene un agarre Que eso ya sería Más una mezcla de agarres Único con especiales Algo raro ¿Vale? Pero eso es un concepto como Es un tip Mejor dicho Lo que quiero explicar ahora Ok gente He estado aquí un buen rato Buscando el combo Que quiero enseñaros Ya digo Estos son tips ¿Vale? Que seguramente os ayuden Este grab Que os voy a enseñar Eh, se suele usar bastante Si no este Alguna variante que tiene Pero siempre finaliza igual ¿Vale? Y es un grab Donde aquí Empieza a dar vueltas Con nosotros Agarrándonos de las piernas ¿Vale? Y luego nos tira Pues a donde sea ¿Qué pasa? Ese grab Con esa finalización Suele tener muchísimo daño Aplica muchísimo daño Y más Si va a chocar contra pared ¿Vale? Pero tenemos una posibilidad En esa situación De minimizar los daños ¿Ok? ¿Cómo se hace? Vale Vamos a poner Para que haga ese comando Que era el 165 Ya digo Me ha costado la vida Porque King tiene muchísimos Muchísimos movimientos ¿Vale? Tiene 180 movimientos Casi nada Y es este ¿Vale? Vamos a ponerlo Y que nos lo haga Entonces Aquí Normalmente Durante cualquier tipo De agarre de King Lo que os recomiendo Es que pulse todos los botones ¿Vale? No sé si esto es algo Realmente Verídico ¿Ok? Que pulsando todos los botones Te pueda llegar a quitar el grab ¿Vale? Pero es que Busqué en su momento Información al respecto Y no encontré nada Que te diga Cómo quitarte El agarre de King Durante toda esta secuencia De comandos Que nos está haciendo ¿Vale? Por lo general Intentad Evitar los agarres de King ¿Vale? Si da al caso Que nos agarra Pues Machacad botones Y a ver si hay suerte De que también El jugador falle Lo que sea Vale Como habéis visto El grab Termina dando Muchas vueltas ¿Vale? ¿Cómo hacemos Para minimizar los daños? Vamos a machacar Los botones De pierna Que serían X y círculo 3 o 4 ¿Vale? 3 y 4 Sería pina izquierda Y pina derecha ¿Vale? Yo normalmente Como tengo puesto En el L1 La X y el círculo A la vez Machaco tanto el L1 Como la X y el círculo ¿Vale? ¿Qué pasa? Lo que hacemos con esto Es que Cuando nos tira al suelo Podamos caer bien ¿Vale? Es decir En vez de caer Salir revolteando Por ahí Caemos bien Al caer bien Y ponernos directamente De pie Reducimos bastante el daño ¿Vale? A ver si me sale Que luego Vamos Con todos los grabs Que tenga esa terminación Debería funcionar Con este no debería ser menos También es cuestión de suerte ¿Vale? Hay veces que sale Otra vez que no Ya digo Lo que pasa es que Hay que pulsar muchísimo A ver Vamos a esperar Que llegue ese momento Creo que no lo va a hacer Después de esto Vale Vamos allá Pulsamos a tope Vale No ha servido Pero no Hay veces gente A ver si sale ahora Quizá me he equivocado De grab igualmente Pero bueno Yo creo que con todos los grabs Que terminen así Como lo ha hecho él Debería funcionar A ver Vale Este no Quizá sea otro Lo dicho Para los grabs De King Cuando os comáis el grab Pues intentad Machacar botones Y a ver si hay suerte Y que a lo mejor El jugador dropee No, esto no tiene quita de ser Esto no es tampoco Lo importante Sin duda Lo importante De todo este tutorial Gente Es lo primero ¿Vale? El tema de Como quitarnos Los grabs normales Los únicos Que al fin y al cabo Visualmente es como los normales Y los de suelo ¿Vale? Ya grabs Como que tiene King Y armor King Ya es mucho más complejo Y a mí A mí los personajes Me escapa bastante ¿Vale? A ellos ya no sé muy bien Cómo hacerle frente ¿Ok? Vamos a ver Yo qué sé, tío Lo dicho Si alguien puede ayudar En comentarios Yo estaría súper agradecido Y supongo que la gente También que vea este vídeo Todo lo que sea Aportar gente Ayudar a la comunidad Estaría de putísima madre ¿Vale? A ver si por un casual Este lo hace Es que no sé, tío Son muchos movimientos Y no conozco nada aquí Nunca No he sido un personaje Que me interese nunca Así que No tengo ni idea Vale, no tiene pinta Vale Lo importante Intentad que no os pille ¿Vale? Si por ejemplo Hace ese Este gas Por ejemplo Que está haciendo Se quita con uno más dos Pues solo con los dos brazos Fijaos O debería ser así A ver Hazlo No No es así Es de cuadrado quizás Uy Uy No Sí, de cuadrado Vale Es con el cuadrado ¿Veis? Lo digo Fijaos la animación ¿Vale? Para que veáis como es el personaje Fijaos la animación Es que él tira los dos brazos Hacia delante ¿Veis? Son los dos brazos Hacia delante Y como hemos visto Al principio del vídeo Esos grabs se quitan Con uno más dos Pero es que en el caso de King Ese en concreto Se quita con cuadrado Fijaos Fijaos tío Estoy pulsando cuadrado Es una paranoia esto Os lo digo en serio Con King ya se nos va Un poco de las manos Por eso lo odio tanto De personaje A ver ¿Y este cuál es? Ya que estamos Miramos ¿Y este cuál es? Esto igual Esto debería ser De uno más dos Pero también se quita con cuadrado Sí Con cuadrado también Vale Vamos Mira Estamos aprendiendo aquí cositas Gente Vale Siento no poder ejemplificaros Mejor el tema de De lo de las piernas Pero es lo que he dicho Es que no No me conozco el personaje Gente Y no sé que Que grab puede ser exactamente Pero cuando veáis Que King os está haciendo Está dando vueltas en círculos Vosotros haced eso Machacad El Los dos botones de pierna De pierna X círculo O A y B O 3 y 4 Y veréis como Como os va a ayudar bastante ¿Vale? No siempre os voy a escapar Pero la mayoría de veces sí Bueno, escapar Amortiguar el daño Ok Pues esto sería tutorial Gente Ya he dicho Realmente Si queremos hacer Todos los tipos de grabs Que hay en el juego Tendría que ponerme Con cada personaje Como hemos hecho Hasta el último Ver que eso Agarre de King Realmente se quita con el cuadrado Quizás con otros grabs Serían con otro botón Quizás otros personajes Serían otras variantes Nos movemos loco ¿Vale? Entonces mi intención Con este tutorial Es hacer algo más genérico Y que os resulte útil En vuestras partidas de Tekken Ya sea en Tekken 7 O en Tekken 8 ¿Vale? Pues nada gente Muchas gracias a lo que habéis dado por aquí Ya digo En cuanto a En cuanto a las dudas que yo tengo En el vídeo que os he expuesto Como por ejemplo El grab que he hostilado En Tekken Jin O esto último De King Con el tema de Si hay alguna secuencia En concreto Que nos pueda servir Para quitarnos Una secuencia entera De grab de King Os lo agradecería Si pudierais Comentarlo por ahí ¿Vale? Si nos ayudáis Pues de verdad El corazón Con el corazón en la mano Muchísimas gracias ¿Vale? Y nada gente Lo dicho Muchas gracias por que hayáis todos por aquí Espero que os haya servido el tutorial Espero que Que con Que con muchas ganas Y ánimo Nos pongamos las pilas Para Tekken 8 Y espero veros por ahí también El día 26 de Enero Un saludo Un abrazo Nos vemos en el próximo vídeo directo gente Hasta la próxima Chao The Tale of Naruto Uzumaki Yes That is a nice ringtone But Still The Tale of Naruto It's a nice ringtone It's a nice ringtone No It's a nice ringtone You The تم Like It's 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 Gracias.